Bienvenidos una vez más a mi canal y voy a empezar con los saludos que en esta ocasión son para Ma Mantequilla y les voy a dejar el link de su canal aquí en la cajita de descripciones para que la visiten, ahí tiene videos variados y que creen, entré a un concurso en su canal y me gané una muñeca así que estoy bien emocionado de recibirlo, Ma Mantequilla y ya te mandé mi correo electrónico, vámonos al siguiente Alejo Wolf Ever After Alan Gómez Mar Sol Miguel Ángel Medel Ángeles Sosa Cocineritas Lindas Les voy a dejar aquí en la cajita de descripciones su canal para que se pasen si quieren aprender a cocinar y hacer recetas súper sencillas y bien ricas, la verdad vale la pena verlas, son unas mujeres increíbles, llamo ese canal Cocineritas Lindas Y bueno no hay plazo que no se cumpla, ustedes saben que yo anuncié el reroute de esta Fashion Jazz de Rompe Ralph 2 o Ralph Rompe el Internet o como quiera que se llame, porque ya no estoy seguro de cuál es el nombre de esa película, pero bueno, la película me encantó, cuéntenme si ustedes ya la fueron a ver o no La verdad es que yo me divertí muchísimo, como ustedes saben soy ingeniero en sistemas digitales y me gusta mucho el mundo del internet y los servidores y ver la representación de toda esta tecnología con dibujos animados se me hizo increíble, la verdad es que me divertí muchísimo y bueno aquí está Fashion Jazz que ya la vieron al principio del video Ya le había peinado su cabello, recuerdan que les dije que no estaba tan largo y llega más o menos ahí, tiene el copete y voy a hacer un reroute respetando más o menos los colores del cabello que tiene Es una muñeca de la cual desconozco la composición del cuerpo y de sus articulaciones, creo que si le voy a poder sacar la cabeza, creo que voy a batallar un poquito para quitar el cabello de adentro La cabeza es muy dura, es tan dura como la de las Bratz, así que si ustedes quieren hacerle reroute a una Bratz, tomen como base este video, después voy a hacer un reroute a una Bratz, pero tomen como base este video porque la cabeza es muy dura y vamos a ver que tal nos sale este reroute, así que vamos a comenzar y pues vámonos con el video Y bueno voy a empezar mostrándoles los tonos de cabello que voy a usar, voy a usar nylon resistente al calor que es una fibra un poquito más gruesa porque quiero que este cabello quede muy resistente para poder alaciarlo y rizarlo a mi gusto Y que no me aburra esta muñeca, así que vénganse para acá para que veamos los tonos, de aquí los tengo Son estos los tonos que voy a usar, estas muñecas ya se las había enseñado, como les dije pueden agarrar cabello de otras muñecas Esta fibra es igual que esta que he comprado que es de la marca Alicés, nylon resistente al calor y creo que le va a quedar perfecto Voy a empezar a combinar uno azul fuerte, uno blanco y uno azul cielo, así quiero que tenga todo el cabello, como ustedes saben el azul es mi color favorito Entonces quiero que tenga esa combinación de cabellos, así que vámonos al siguiente paso Y bueno llegó la hora de la parte más emocionante, como les dije yo no conozco estas muñecas, es la primera que tengo y no sé cómo están las articulaciones en su cuello Pero por lo que pude ver son más o menos similares a todas las muñecas, tienen un ancla que detiene la cabeza Así que vamos a empezar con el primer paso que siempre hemos hecho de calentar la cabeza para poder quitarla sin dañar el ancla Si eres nuevo en mi canal te voy a dejar un video en la cajita de descripciones donde pongo un video exclusivamente dedicándome a esa parte A quitar la cabeza sin dañar el ancla, así que vénganse para acá y vamos a poner esta muñeca a calentarse Y ya pasaron 5 minutos y es hora de revisar si nuestra muñeca ya está lista Como les dije esta cabeza es igual de dura que la de las brads y miren ya la puedo apachurrar sin ningún esfuerzo Entonces creo que es hora de empezar a jalar la cabeza, tomamos muy fuerte el cuerpo y la cabeza y empezamos a jalar Si vemos que estamos batallando arrepiéntanse y si miren trae un ancla igual que todas las muñecas, un ancla muy pequeñita El agujerito de la cabeza es pequeñito pero creo que voy a poder trabajar bien con ella así que ahora llegó la hora de cortarle el cabello Vamos a cortárselo Y llegó la parte más traumante de todos los rerout que es cortarle el cabello a nuestra muñeca Pero recuerden siempre nos va a quedar más hermosa lo que estaba así que empezamos a cortar el cabello al ras Y vamos a ver la distribución que tiene de cabello o su rerout Que como podrán ver es muy muy tupido en las orillas Pero muy poquito en el centro así que esta muñeca le voy a poner muchísimo cabello en la parte central O tal vez haga agujeritos nuevos porque tiene muy poquito Lo que pretendo es dejar una parte como copete y la otra parte quiero hacerle una colita y que llegue muy 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 largo Así que ya terminamos de cortarle y vamonos al siguiente paso Nuestro siguiente paso como siempre es quitar todo este cabello y vamos a meter un desarmador de cruz En este caso este desarmador de cruz está bastante grueso pero creo que si entra bien Entonces voy a empezar a tallar la parte de adentro No sé cómo está el rerout de esta muñeca pero el cabello está saliendo muy fácil No sé si tiene pegamento o tiene loop o tiene quemado el cabello pero siento que tiene loop ¿Qué es el loop? Es como las barbies de los noventas que ganchaban cabello con cabello para que no se saliera Pero terminaba saliéndose de todas formas Si se fijan se limpió muy 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 rápido Y recuerden que en mi canal si eres nuevo tengo videos de reroutes muy detallados donde explico todos los tips y detalles Ahora vamos a sacarle... ¡Auch! Se me va Ahora vamos a sacarle todo el cabello que quedó adentro Ok ahora voy a hacer con un desarmador de paleta delgadito Voy a sacar todo el cabello que tiene adentro La cabeza ya se está poniendo otra vez bastante firme así que si es necesario la voy a volver a calentar Para no a tallar para empezar a sacar el cabello y lo que vamos a empezar a hacer es hacer palanquita Así buscamos el cabello y empezamos a sacarlo todo lo que se pueda hasta lo mejor se va a tallar En este caso si tienen unas pinzas muy muy chiquitas pues no sería mala idea utilizarlas Como yo les he dicho en mis videos a mi no me gusta utilizar las pinzas Pero bueno voy a intentar sacar el cabello y si se fijan ahí viene saliendo Así que así vamos a seguir hasta que saquemos todo el cabello y la cabeza quede limpia Y bueno ya terminé de sacar todo lo que traía adentro de la cabecita Todo el cabello que quedó ahí sobrando Es muy importante que saquen todo esto porque si se fijan es bastante y en relación al tamaño de la cabeza Pues ocupa bastante espacio así que si empiezan a hacer su reroute con esto adentro Y cuando le pongan el pegamento este pegamento no va a llegar a las partes donde está el cabello injertado Y pues se nos va a salir así que es bien importante que la limpien Tómense su tiempo y asegúrense de que quede súper limpia por dentro Así que vámonos al siguiente paso Y bueno llegó la hora más divertida y la que todo mundo odia Que es la de empezar a injertar el cabello Pero la cabecita ya está muy fría y el plástico ya está muy duro Si se fijan ya no puedo presionar Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es volver a calentar la cabeza de nuestra muñeca Con la secadora para que el plástico esté suave Y cuando estemos poniendo el cabello la aguja no se vaya a quebrar Así que es muy importante estarla calentando con la secadora Ahí cada unos 5 o 10 minutos O cuando ya sientan que el plástico está muy duro Para que no vayamos a dañar nuestra aguja y estemos ahí pues cambia y cambia agujas Así que vamos a calentarla Bueno ya calenté la cabeza de nuestra muñeca Y es hora de empezar a ponerle el cabello Ahorita que si se fijan el plástico está muy 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 suave Entonces cuando voy a poner el cabello de forma simétrica A que me refiero en forma simétrica Cuando voy a combinar colores y voy a poner por ejemplo Este un azul, un blanco y un azul cielo Entonces me gusta poner primero todos los del mismo color En este caso voy a poner todos los de color azul Y miren este va a ser más o menos el largo que nos va a quedar de nuestra fashion yes Va a llegar a las rodillas Entonces lo que voy a hacer es tomar de 10 a 15 cabellitos Vamos a buscar el centro muy 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 bien El centro de nuestro mechoncito de cabello Lo vamos a levantar aquí en la uña Y ahora si voy a empezar por la parte de atrás Entonces el centro va a ser mi primera inserción Y después voy a dejar dos espacios vacíos Que van a ser los que corresponden al color blanco Y al color azul Cielo Les recomiendo mojar el cabello para que no se les vaya a estar deshaciendo Ahorita lo mojaré para no batallar con el siguiente paso Entonces así voy a seguir hasta terminar Todo el contorno con este color azul Y después voy a empezar a poner el blanco Y al último voy a empezar a poner el azul cielo Y si se fijan aquí El del centro es uno Dejo este libre Dejo este libre Y ahora si pongo este De esta forma se me hace más rápido Porque no tengo que estar cambiando Este de cabello Y se me pasa el tiempo Súper súper rapidísimo Así que así voy a seguir Con todo el contorno de esta cabeza Y listo Terminé con el contorno azul Como pueden ver Espero que se note Dejé dos agujeritos Uno para el cabello blanco Y otro para el cabello azul cielo Así que así vamos hasta ahorita Y ahora es momento de continuar Con el cabello blanco Que va a ser este Así que en un ratito más Nos volvemos a ver Para mostrarles el avance De esta fashion Y es que estoy súper emocionado De tenerla Ya la quiero peinar Y hacerle muchas trenzas Espero que ustedes también Así que vamos a seguirle Y bueno estoy aquí bien cómodo Sentadito Poniéndole el cabello A esta muñeca Y viendo la película Y les quería mostrar Cómo iba a poner el cabello blanco Como les dije Ya lo mojé Para no batallar Y que se me esté separando Voy a buscar la mitad Como siempre Y luego Apoyado en la uña Vamos a levantarlo Y ahora sí Vamos a empezar Por la parte de atrás Y vamos a buscar El siguiente agujerito Y ahí voy a poner El cabello blanco Recuerden Si la cabeza Ya está muy dura Caliente la cola secadora Para que no vayan a estar Quebrando las agujas Así que así Vamos a continuar Hasta darle toda la vuelta A esta cabeza Amor Y bueno ya terminé De poner la parte blanca Y como ven Se ve súper padrísimo Mucha dimensión En el cabello Y todavía falta La parte azul Cielo Esto agrega Profundidad Al cabello Y creo que se ve Bastante genial Estoy bien emocionado Y ya quiero Terminar de hacerlo Y recuerden Si eres nuevo En mi canal Voy a dejar En la cajita de descripciones Un video Donde muestro Cómo hacer un reroute Con muchos tips Y muchos detalles Para que lo hagas bien A la primera Así que vamos a seguirle Y bueno Estoy súper emocionado Porque ya terminé Fíjense Camarita Quédate para acá Aquí está ya El resultado final Se fijan Le puse bastante cabello Porque quería Que se notara mucho Aquí está más o menos La cantidad Digo es poquito Para el cabello Que se usa regularmente Pero para el tipo De corte es mucho La cabeza tenía Un routing Por dentro muy feo O las inserciones Estaban muy mal Así que hice Varias inserciones Para que se viera Un poquito más tupidito Por dentro Por dentro Los colores Los puse Alatoriamente Hasta que me gustó Y va poniendo Azul Blanco Azul cielo Y así es como quedó Así que ahora sigue La parte que les gusta A todos Y es la de poner El pegamento Dentro de la cabeza Pero es muy importante Que este tipo de cabezas Están duras Si se fijan Es muy dura Como las de las Bratz Hay que calentarla Para que esté suave Para que cuando entre El silicón Podamos presionarla Y entonces El silicón penetre En todos lados Así que vengan Para acá Vamos a calentar Esta cabecita Y listo Ya calentamos La cabeza De nuestra muñeca Y esto nos va a permitir Presionarla Si se fijan Ahora está muy muy suave Entonces es momento De empezar a poner El silicón Y bueno En este caso La cabeza Es muy muy pequeñita Y no voy a hacer Media barrita Pero voy a utilizar Todo el que yo crea necesario Si se pasan Pues no se preocupen Media barrita De todas formas No es mucho Estoy presionando Para que entre Todo lo que se pueda De esta barrita Que ya tenía Puesta en mi pistola De silicón Y como la cabeza Está calientita El silicón Va a durar Más tiempo Calientito Dentro de la cabeza Y va a ser más fácil Distribuirlo Aquí voy a empujar Con una nueva barrita Todo, todo, todo Todo lo que se pueda Así que vamos a seguir Yo sé que esta parte Es la que más les da miedo Pero no tengan miedo Está muy difícil Regarla realmente Ahora voy a empezar A presionar Para asegurarme De que el silicón Agarre todo Todo el cabello Y como les digo Como está caliente La cabeza Entonces Va a ser más Más sencillo Y esto es bien importante Porque así nos vamos A asegurar De que el cabello No se sale De nuestra muñeca Aquí lo que voy a hacer Ahorita Es Empujar bien esto Y voy a poner otra vez Un poquitito más De silicón Ok Volvemos a empujar La barrita Para que empiece A entrar El silicón Y listo Ahí siento que ya es suficiente Volvemos a hacer Lo mismo Con mucho cuidado Presionamos En todas las direcciones Recuerden En todas En todas En todas En todas las direcciones Para asegurarnos De que el cabello Quede súper fijo Y ahora voy a aprovechar Para ponerle Su cabeza Ahorita que Está calientita Calientita Y se batalla menos Si mal no recuerdo Iba ahí Esta no entraba Hasta el fondo Según yo Y bueno Ahí está ya lista Nuestra fashion Yes Ahora sí Llegó la hora De el resultado Final Pero antes Le vamos a dar Una peinadita Así que Vámonos al peinado Y bueno Antes del peinado Les quería mostrar Cómo quedó el cabello Fíjense Qué padre quedó Quedó abajo De las rodillas Que es como A mí me gusta Realmente Creo que me gustó Más Así que con el cabello Cortito Creo que luce Genial Así que ahora Vamos a ver El peinado A ver si mejora O empeora Y díganme ¿Les está gustando Hasta ahorita? Sí o no Coméntenme Es divertido comentar Vámonos al peinado Ok Ya estoy listo Para el peinado Y lo que voy a hacer Es tomar La parte de Enfrente Porque le voy a hacer Una media colita Y quiero que esta Quede un poquito Así levantado Entonces Voy a tomar La parte de enfrente Y voy a tratar De sacar cabello De en medio Dejando nada más La línea de enfrente Ok Y luego Vamos a agarrar Un pedacito De aquí en medio Y vamos a hacer La colita Aquí Ok Chequense Y la colita La vamos a hacer Un poquito atrás No vamos a llegar Hasta enfrente Para dejar Para dejar el espacio Para poder hacer El crepe En la parte frontal Que es lo que quiero Esta muñeca Traía un copetazo Pero Bueno En este caso No quiero que traiga Un copetazo Hacemos un poquito Por atrás Y buscamos Y buscamos Esta parte blanca Que fue la que Separamos De la parte De atrás Y la vamos a jalar Para crear Ese efecto Del copetito ¿Se fijan cómo quedó? Ahí está levantado Ahora Lo que voy a hacer Es No le quiero dar vuelta A la cabeza Ahorita la despegamos Es por el Silicón Bueno Ahora lo que voy a hacer Es tomar La colita Esta que nos quedó Y tengo ganas De que Por esta ocasión Traiga Una trenza Esta Fashion Yes Va a tener Varios peinados Y lo que voy a hacer Es empezar a hacer Una trenza francesa O de raíz Con la colita Y voy a empezar A agarrar cabello De los laditos Y voy a ir alimentando Mi trenza Ok Voy a agarrar Mechoncitos gruesos Porque quiero que La trenza quede Gruesa Así que vamos a Empezar a hacer La trenza Si se fijan Es muy muy sencillo Y el efecto Se ve padrísimo Así que vamos a acabar Esta trenza Va a ser una trenza Bastante Bastante rápida Y si se fijan Los colores de cabello Quedaron geniales Creo que le da Mucha vida A esta cabellera Mucha dimensión Y profundidad Así que no se Asusten Y experimenten Con colores de cabello Y bueno Así es como voy a Tejar a esta Yes Por un pequeño tiempo Porque seguramente Muy pronto La voy a volver a peinar Quieren ver un video De diferentes peinados De Fashion Yes De Romper Ralph Si es así Déjenlo ahí En los comentarios Y haré uno Así que Aquí está Nuestro peinado Y así es como Voy a dejar A mi Fashion Yes Así que vamos A verla Desde lejos Y bueno Aquí está El producto final La verdad Es que fue muy divertido Hacer este reroute Como les dije Tuve un poquito De miedo Porque esta muñeca No la conocía Y no sabía Si se iba a comportar Igual que las demás Aquí está Su trenza Y creo que Se puede jugar Mucho con su cabello La verdad Es que yo la quiero Con una colita Así que Vamos a hacérsela De una vez Aquí En vivo Que les parece Vamos a hacerle Otro peinado Yo sé que les dije Que haríamos otro video Pero vamos a hacerlo De una vez Porque esto es divertido De eso se trata Y bueno Les quiero recordar Que se animen A hacer este tipo De trabajos Es muy divertido La verdad Hacerlos Y pues bueno Tener la muñeca Como siempre La has deseado Les digo Desde que yo aprendí A hacerlo Y les puedo dejar El cabello Súper largo A las muñecas Pues soy muy feliz Porque a mí me gusta Que tengan el cabello Muy muy largo Y la verdad Es que me divierto Muchísimo haciéndolo Y vale la pena No saben ustedes La satisfacción Que es terminar Una muñeca Y verla Como siempre Te la imaginaste Así que aquí está Con Su nudo peinado Lo que voy a hacer Es humedecer El cabello Para que caiga más Pero si se fijan Creo que luce Bastante Bastante genial Tal vez después Me anime a hacerle Ahí su copetazo No sé cómo va a terminar Quedando esta muñeca La verdad Es que hay unas Que de repente Les empiezo a cortar El cabello Y les cambio El look Pero creo que quedó Bastante 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 bien Y bueno Muchísimas gracias Por acompañarme En este video Pero no se vayan todavía Porque voy a mostrarles El trabajo De otro fan Lover Doll O cómo era Doll lovers Doll fans Era doll fans Otro doll fan Que me mandó Su trabajo A mi Facebook De Jesús y sus dolls Y es un trabajo Muy bonito Él se animó A hacer roots Usando mis videos Así que anímate Tú también Y si quieres salir En esta sección Donde muestro El trabajo De mis doll fans Pues mándame Fotografías Al Facebook De Jesús y sus dolls Ok Aquí se los voy a dejar En la cajita de descripciones Y vamos a ver Este maravilloso trabajo Y el doll fan Que compartió Conmigo y con ustedes Su trabajo Es Daniel Daniel La verdad es que Tu trabajo Está padrísimo Me gustó muchísimo Daniel Rodríguez Así que es hora De ver sus fotografías Y anímense A hacer este tipo De trabajos Porque como les digo Es súper divertido Y bueno Aprovecho para despedirme Muchísimas gracias Por estar aquí No olviden darle like Y suscribirse al canal Y si eres nuevo Chécate mi contenido Hay muchas cosas Muy interesantes Todo sobre muñecas Cómo hacerle re-ruts Cómo hacerle chinos Cómo alaciarles el cabello Cómo quitarle la cabeza Cómo arreglarle las articulaciones flojas Cómo quitarles manchas Así que hay un poquito de todo Así que Vámonos a ver el trabajo De Daniel Y nos vemos en el próximo video Vean nomás Qué genial cabello Larguísimo De esta laguna Me encantó Y ese vestidito Le queda bien Y esta Elady Wow Se ve fantástica Con ese cabello Eso es tan largo Yo le quiero hacer re-ruts A la mía Y esta Draculaura Me encantó No sé si es peluco re-ruts Pero se ve hermosa Hasta pronto Hasta pronto